Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país Ballet in Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza con noticias nacionales e internacionales La edición de noviembre contiene una entrevista exclusiva a Carolina Agüero primera figura del ballet de Hamburgo aprovechando su visita a Buenos Aires En Francia conversamos con Ludmilla Pagliero que ya es primera bailarina de la Ópera de París La prestigiosa profesora Marie Lougette dictó una conferencia y clases magistrales en nuestra ciudad Informes especiales desde las provincias, secciones fijas dedicadas a tango, folclore, danza árabe, contemporánea, flamenco y ballet a cargo de periodistas especializados Este mes, Ballet in Dance agrega un nuevo título a su colección Zulcar y Cuba, salsa y casino de la cultura popular tradicional cubana de Bárbara Balbuena Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires Suscríbete a info.balletindance.com.ar Revistas Culturales Argentinas